Vamos a leer una historia de miedo. De gestolene Hela, el centavo robado. Esas einmal un padre mit seiner Frau und seinen Kindern mittags am tisch. Era una vez que un padre estuvo sentado con su mujer y sus hijos al mediodía en la mesa. Y un buen amigo y un buen amigo, que venía a visitar con ellos, que había venido de visita, comía con ellos o comió con ellos. Y como estaban ahí sentados y en sonó, que eran las doce, da sah der Fremde die Tür aufgehen und ein schneeweiß gekleidetes, ganz blases Kindlein hereinkommen. El extraño vio como se abrió la puerta, el invital, y como entró un niño, pequeñito, pálido, vestido de blanco. No miró a ningún lado y tampoco dijo nada, sino que fue directamente a la habitación del lado. Y se fue, igualmente callado, hacia afuera, por la puerta. El segundo y el tercer día vino de la misma manera. Da fragte endlich der Fremde den Vater, wem das schöne Kind gehörte. Entonces por fin, el invitado, preguntó al padre, ¿de quién era ese niño bonito? Das alle mitag in die cama ginge, que venía todos los mediodía a la cámara, a la habitación. Yo no lo he visto, dijo él, y no sabía, a quién le pertenece. En el otro día, cuando llegó el otro día, cuando volvió, se mostró el Fremde el padre. Pero no lo veía. El extraño, el invitado, se lo enseñó al padre, que no lo vio. Y la madre y los niños, todos, no sabían nada. Y la madre y los niños tampoco veían nada. Nun stand der Fremde auf. Entonces, el invitado se levantó, ging zur Cammertür, se fue a la puerta, öffnete sie ein wenig und schaute hinein. Labrió un poco y miró hacia adentro. Da sah er das Kind auf der Erde sitzen. Entonces vio al niño sentado en el suelo, en la tierra, y emmete sich mit den Fingern en den Dillenritzen, graben und wühlen. Y animado, de forma animada, usara los dedos como para escarbar entre la madera. Wie es aber den Fremden bemerkte verschwandes. Pero nada más, darse cuenta, descubrir, el invitado desapareció. Nun erzählte er, was er gesehen hatte. Ahora contó lo que había visto. Und beschrieb das Kind genau. Y describió al niño de forma precisa. Da erkannt es die Mutter und sagte. Entonces la madre lo reconoció y dijo, Ach, das ist mein liebes Kind. Ay, ese mi niño querido, das vor vier Wochen gestorben ist, que falleció hace cuatro semanas. Sie brachen die Dillen auf, romperon la madera, und fanden zwei Hella. Y encontraron dos centavo. Die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, que había recibido el niño de la madre, um sie einem armen Manne zu geben, para dárselo a un hombre pobre. Es hatte aber gedacht, pero pensó, dafür kannst du dir einen Zwieback kaufen. Con eso te puedes comprar un pan tostado. Die Hella behalten, se quedó los centavos, und in die Dillenritzen versteckt, y escondido en el suelo. Y no tenía nada de la madre. Entonces no tuvo paz en su tumba, y fue alle Mittagin gekommen, um nach den Hellern zu suchen. Y volvió todos los mediodía para buscar, para buscar los dos centavo. Die Eltern gaben darauf das Geld einem armen, los padres entonces le dieron el dinero a un pobre, und nachher ist das Kind nicht wiedergesehen worden. Entonces no se volvió a ver al niño. Y ahora, a dormir, y pensar, ¿cuántos centavos se necesitan hoy en día para comprar un pan tostado? Es decir,